No nos olvidemos del compromiso que significa estar en un partido de la izquierda, en un partido que debe caracterizarse por sus políticas sociales, abanderar las causas de los que menos tienen y lo tenemos que seguir haciendo. Pero a nivel estatal tenemos también varios desafíos. Tenemos que luchar contra la corrupción. Recibimos un Estado prácticamente en desecho, con grandes deudas financieras y habiéndose robado mucho dinero de la administración anterior. Pero nosotros no podemos quedarnos en este discurso. Tenemos que superar la problemática porque lo que la gente está esperando de nosotros es que se resuelvan los problemas. Es precisamente permitiendo que nueva gente, jóvenes, mujeres que no están en el partido, que tienen nuevas ideas, jóvenes preparados, que están saliendo de las universidades y que no han tenido oportunidades de trabajar, pero que tienen compromiso social porque vienen de las comunidades y conocen los problemas. Es el agente que tenemos que acercar al partido para que el partido se oxigene, se renueve, tenga la posibilidad de seguir contando con la confianza de nuestro pueblo. Y ese Tabasco que todos queremos, no puede ser posible construirlo sin el apoyo de lo más importante que tiene Tabasco, su gente. Que Dios lo bendiga por un Tabasco para todos. ¡Gracias!